Que saque de banda Van Broncos, Van Broncos con Ronaldinho, un jugador al que buscan los futbolistas del Barça siempre para intentar descongestionar todo el juego de ataque. Insiste ahí Ronaldinho, a ver cómo sale. Javi González, yo metiendo el pie. Y el público se queda por lo menos con los detalles de Ronaldinho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!